Si tienes WhatsApp Plus y te sigue apareciendo este aviso de que necesitas la aplicación oficial o ni siquiera puedes instalar el WhatsApp oficial o el WhatsApp Plus en tu celular te enseñaré un truco que funciona 100% con la nueva actualización de WhatsApp Plus 17.70 Pro que es la solución a este problema Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal el día de hoy vamos a solucionar este aviso que a pesar de que hayamos hecho miles de cosas no podemos tener nuestro WhatsApp Plus en nuestro celular o a veces incluso no nos deja utilizarlo por este aviso o también que ni siquiera podemos tener o instalar ya el WhatsApp normal en nuestro celular Acaba de salir una nueva actualización con la que vamos a poder usar ya el nuevo WhatsApp Plus actualizado y vamos a poder disfrutar ya de las funciones, yo lo acabo de probar y funciona 100% Lo primero que van a hacer es que se van a estar yendo al primer comentario fijado de este video por aquí en las letras azules van a presionar y les va a llevar a lo que es mi página web Una vez que estén en mi página web van a empezar a desplazar toda la información que les aparece y en la parte inferior les estaré dejando dos botones de descarga que uno va a ser la 17.70 que era la anterior versión y ahora la nueva que es el parche, la 17.70 Pro así que vamos a presionar esta y esta es la que nos va a ayudar a solucionar este inconveniente este problema de este aviso y listo Este archivo nos va a llevar a lo que es mega, entonces vamos a presionar aquí en la parte de abajo para que inicie lo que es la descarga de este archivo, esperamos que cargue y listo Una vez que ya terminó la descarga como pueden ver vamos a hacer clic por ahí y va a empezar a iniciarse lo que es la descarga Aquí ya lo tenemos en la parte superior pero no vamos a ingresar, lo vamos a dejar por ahí y ahora sí nos vamos a ir a desinstalar lo que es nuestro WhatsApp normal Aquí lo vamos a desinstalar no desde la parte principal sino que nos vamos a ir a nuestro Play Store Aquí en la parte de arriba escribimos la palabra WhatsApp para poder ingresar a desinstalarlo y así se borre con todo el caché y todo lo malo para que sí nos deje instalar Aquí le damos donde dice desinstalar y ya se empezó a desinstalar Ahora sí les quiero decir que si ustedes por ejemplo no tienen su WhatsApp oficial instalado en su WhatsApp no les permite o no les deja Yo les voy a dejar por aquí arribita un tutorial paso a paso de cómo volver a instalar su WhatsApp normal en su celular ya que es un error que está presentando muchas personas y con unos trucos y pasos súper fáciles desde la configuración de su celular ustedes lo van a poder hacer Pero por aquí no les voy a explicar Como les digo les voy a dejar por aquí arriba para que vayan a ver el tutorial completo Por ahí les explico el paso a paso También lo voy a dejar por aquí en la parte inferior para que vuelvan a instalar su WhatsApp normal, su WhatsApp oficial si es que tienen ese inconveniente porque va a ser súper necesario para luego instalar nuestro WhatsApp Plus Luego de haber realizado todo esto nos vamos a ir nuevamente a lo que es nuestro Play Store y vamos a volver a instalar lo que es nuestra aplicación oficial Vamos a darle aquí en el botón azul de instalar Como les digo es súper importante tener nuestro WhatsApp oficial instalado para luego poder tener nuestro WhatsApp Plus si no, no se va a poder Así que ya saben, vean los videos que les dejo en la parte de la descripción Incluso lo voy a dejar en el comentario fijado también Así que vamos a esperar que termine de cargar y listo Una vez que ya se terminó de cargar vamos a ingresar Aquí le damos a Español, Continuar, Aceptar y Continuar y aquí colocamos nuestro número para que verifiquen nuestro WhatsApp y listo Y luego ya nos va a salir esta parte de restaurar nuestros chats Aquí le dan donde dice Restaurar Si ustedes están regresando del WhatsApp Plus al WhatsApp normal y luego nuevamente al WhatsApp Plus les voy a dejar también en la parte superior y en la descripción todos los tutoriales necesarios para que lleguen luego a este video y lo hagan con tranquilidad Una vez que ya se restauró todos nuestros chats damos a Siguiente Luego también a Siguiente nuestra información Aquí le damos en Omitir y como ven ya ingresamos a lo que es nuestro WhatsApp normal ya nos dejó instalar con estos pasos súper 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 fáciles que les enseño como les dije en mi anterior video que lo pueden ver en la parte superior o en la descripción Ahora sí nos vamos a volver a donde estaba nuestro archivo de LGB WhatsApp 17.70 Pro que así se llama Vamos a ingresar Le damos aquí donde dice Abrir y ahora sí ya lo vamos a instalar Aquí les va a salir un aviso pero es totalmente normal no es dañino para nada pero es una APK nos damos donde dice A Continuar así que no tengan ningún problema le damos a instalar y esperamos que cargue Aquí es importante que desactiven lo que es su Play Procter le dan a rechazar porque si no, no les va a dejar instalar lo que es la aplicación de el WhatsApp Plus como les dije este es un GB WhatsApp que se va a instalar paralelamente al WhatsApp normal entonces vamos a tener los dos WhatsApp y así ya no nos va a aparecer el mensaje y nos va a salir todo correcto como ven ya se instaló la aplicación normal sin ningún problema y ahora sí nos vamos a ir a abrir esta aplicación ya tenemos aquí lo que son los dos WhatsApps el WhatsApp normal y el WhatsApp GB vamos a ingresar a lo que es el WhatsApp GB nos va a llevar a esta plataforma damos aquí en activar todos los accesos a los archivos vamos atrás español damos aquí en la flechita verde luego en aceptar y continuar y como ven aquí nos va a salir para agregar nuestro número pero no lo vamos a agregar porque si no, no nos va a permitir entrar a lo que es el WhatsApp lo que vamos a hacer es que necesitamos una computadora o otro celular como es en mi caso y lo que vamos a hacer es presionar los tres puntitos de la parte superior derecha que está por aquí arribita damos clic y luego entramos donde dice vincular como dispositivo adicional aquí nos va a salir lo que es un QR vamos a tener que tomar una fotito y nos vamos a ayudar de el otro celular para poder escanearlo ahora sí nos vamos a lo que es nuestro WhatsApp normal vamos a entrar aquí a los tres puntitos donde dice dispositivos vinculados damos a vincular un dispositivo acá en este caso pongo mi huella y le damos a ok y vamos a escanear lo que es este QR tengan en cuenta que solamente tienen 14 segundos para escanear si no, les va a rechazar no les va a salir y por lo tanto me van a comentar en los comentarios de que no les funcionó entonces por favor tengan en cuenta que tienen que ser súper súper rápidos porque muchos de ustedes me han estado poniendo marisol no se me descargó y yo les recalqué que tenía que ser entre los 15 o 14 segundos porque si no, les va a salir error y se van a complicar entonces una vez que ya hayan realizado esto y ya esté vinculado su celular van a regresar nuevamente a lo que es su GB Whatsapp o su Whatsapp Plus y como ven aquí ya está cargando lo que es todos sus chats en este caso si les demora mucho cargando lo que es sus chats lo único que van a hacer es salir van a abrir aquí y van a cerrar la pestaña de la aplicación del Whatsapp luego van a volver a ingresar y como ven aquí ya les sale todo como si fuera su Whatsapp Plus que hayan guardado su copia de seguridad sus mensajes todo absolutamente todo está guardado aquí y ya no van a tener ningún inconveniente y van a poder obviamente usar todas las funciones del Whatsapp Plus como están ustedes acostumbrados porque yo sé que a nadie de los que me está viendo quieren volver a su Whatsapp normal sino que quieren seguir con las funciones del Whatsapp Plus obviamente tienes que dar like a este video si tú también amas Whatsapp Plus o Whatsapp estilo iPhone entonces como ven vamos a tener lo que son los dos Whatsapps en nuestro celular el Whatsapp normal que tenemos por aquí y el Whatsapp Plus que tenemos por el otro lado la verdad es muy sencillo como ven ahí ya me está apareciendo que acabo de entrar en línea me voy a mandar un mensajito y lo voy a borrar para que ustedes vean que tiene todas las funciones es muy importante que conserven sus dos Whatsapps porque si no, no les va a permitir tener solamente el Whatsapp Plus hasta ahora no hay una solución para eso entonces tienen que conservar sus dos Whatsapps esa es una pregunta que me habían hecho demasiado en mi video anterior yo les estaba respondiendo uno por uno, uno por uno pero no me di abasto así que ya saben, dejen por si acaso los dos Whatsapps para evitar que salga el mensaje ahí de que necesitan instalar la versión oficial para eso tenemos estas dos para que no nos salga ese problema si nos vamos también a lo que es estilos y apariencia vamos a tener el paquete de los emojis de iPhone así que está súper 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 genial ahí vamos a poder descargarlo vamos a activar aquí lo que son los emojis aquí vamos a entrar a una conversación y como pueden ver se ven los mensajes que se han eliminado así que tenemos las funciones normales del Whatsapp Plus y si entramos a lo que son la parte de los emojis ahí les hago una tomita como ven ya descargamos todo lo que son los emojis al estilo iPhone en nuestro Whatsapp Plus y así vamos a poder tener todas las opciones de verdad súper fácil y rápido como ver estados eliminados ver mensajes eliminados, etcétera todo, todo vamos a poder tenerlo ya con esta última actualización de lo que es nuestro Whatsapp Plus y bueno mis chicos y chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí esta nueva opción esta solución el error del Whatsapp y la última actualización del Whatsapp Plus para poder ya utilizarlo tener todas las funciones que siempre nos gusta tener como ver los mensajes eliminados los emojis aquí también tenemos el traductor y muchas otras opciones más súper chévere que yo sé que a ustedes les encanta así que ya saben que si les gustó y les sirvió este video me ayuda muchísimo si me dan un like por ahí abajito no olviden compartirlo con todos sus amigos para que también tengan esta súper función de el nuevo Whatsapp Plus y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote y los veo en el próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.